Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Gina Yuan. Y comenzamos con noticia de última hora. Varios departamentos policíacos se encuentran en la escena de una situación en curso que ha causado el cierre en ambas direcciones de la Interestatal 20 en el Condado Mecho. El incidente tiene lugar cerca de la milla 226 o 227 del lado derecho en el Condado Mecho. El tráfico del Condado Nolan se está desviando de la Interestatal cerrada a través de la ciudad de Lorain. Tanto el departamento de transporte de Texas como el departamento de policía de la ciudad de Colorado dicen que el cierre se debe a una situación policial no divulgada. Según TechSDOT, la presencia policíaca se debe a la evasión de arresto de un sospechoso. Le tendremos más información en su noticiero de las 10. Y maestros, han sido añadidos a la lista de personas que ahora son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 y muchos recibieron ya su segunda dosis el día de hoy en la secundaria Man Middle School. Algunos de los maestros dicen que es un paso de regreso a la normalidad después de un largo año en las aulas. Riley Wilkerson, maestra en la preparatoria Cooper High, dice que adaptarse al aprendizaje en línea ha sido un reto y durante el año pasado dice que ha aprendido nuevas formas de cómo mantener a sus estudiantes participando mientras enseña a través de una pantalla. Esto se ha convertido en una nueva normalidad y ella dice estar emocionada por la posibilidad de enseñar una clase llena de estudiantes en los años que se aproximan. Volver a la normalidad es definitivamente lo que creo que muchos de nosotros queremos. ¿Cómo se ve la normalidad después de esto? No creo que ninguno de nosotros lo sepamos, pero tener esa sensación de alivio porque más de nosotros estamos siendo protegidos y el hecho de que podemos asegurarnos de que nos estamos protegiendo, estamos protegiendo a los estudiantes fue lo que comentó la maestra Riley Wilkerson. Hasta el momento el distrito escolar de Ablin sostuvo dos clínicas de vacunación en donde ya la mitad de sus empleados han podido recibir su vacuna. Y esta mañana dos personas están peleando por ocupar las sillas vacantes en el consejo de la ciudad. Algunos estudiantes de Ablin Christian invitaron a los candidatos a participar en un foro. Los candidatos se reunieron con los jóvenes por medio de una reunión vía Zoom. Ahí tuvieron la oportunidad de hablar sobre ellos y también los beneficios que traerían al consejo. Y bueno, también le cuento que ocho nuevos casos de COVID-19 han sido reportados el día de hoy en el condado Taylor. El número de casos positivos ya es de 15,366. 204 de estos permanecen activos y 10 pacientes continúan en el hospital y 380 personas han fallecido en relación con este virus. Y ahora nos vamos con Cristina al otro lado del estudio. Cristina, muy buenas tardes. Cuéntanos qué nos espera con estas lluvias. Hola, muy buenas tardes Gina. Bueno, nos esperan lluvias esta noche nuevamente, pero aquí vamos a comenzar con la cámara del tiempo. Como podemos ver, estamos viendo un panorama muy diferente a lo que vimos más temprano el día de hoy. Tuvimos esos cielos nublados y sí vimos algunas lluvias ligeras, aisladas y también algunas tormentas. Pero aquí vamos a pasar a ver cómo están esas temperaturas aquí en el estado 57 para lo que es en Abilene. Nuestros vecinos aquí en Dallas-Fort Worth tienen 76 grados. Austin y San Antonio ahí se encuentran también en los 70. Si vamos a ver esa actividad en el radar cronológico, podemos ver algunas de esas lluvias que siguen su recorrido hacia el este que nos afectaron hace aquí unas horas. Pero ya para esta tarde, esta noche, perdón, esas posibilidades de lluvias regresan. Aquí podemos ver más o menos a las media noche, podemos ver algunas lluvias y también algunas posibles tormentas muy aisladas. Aquí vemos ya lo que es a las 2 de la madrugada. Todavía continuamos con esta actividad y podemos ver que mayormente esas tormentas van a ser más fuertes para los condados que se encuentran al sureste. Aquí podemos ver algunas tormentas también aquí al lado este. Así es que no podemos descartar esa posibilidad de ver esa actividad aquí en nuestra ciudad. Ya para después de la mañana, podemos ver aquí ya a las 9 y media de la mañana. Mañana toda esa actividad se retira. Así es que vamos a pasar a ver ese riesgo de tiempo severo. Podemos ver nosotros solamente tenemos un ligero riesgo. No podemos descartar por completo las posibilidades de ver algún granizo y fuertes vientos. Pero esas posibilidades las tienen más altas los condados que se encuentran como podemos ver aquí al sureste lo que es Comanche, lo que es también Brown y Mills. Ahí tienen ese riesgo un poquito más alto. Así es que precaución si van a viajar allí para esta noche. Podemos ver aquí ya lo que nos espera ese 47, temperaturas 47 grados y ese 40% de posibilidades de lluvias y tormentas esta noche. Para el día de mañana todavía un 10% de posibilidades de lluvias y vamos a alcanzar 68 grados. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo Gina. Muchas gracias por tu información Cristina y gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Youn. Los esperamos esta noche en su noticiero de las 10. Que tengan muy buenas tardes.